Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas personas de bien, hombres y mujeres, se preguntan o nos preguntamos muchas veces ¿qué podemos hacer nosotros para mejorar este país, este mundo? ¿Qué podemos aportar desde lo nuestro, desde nuestra vida cotidiana, para ser mejor y más llevadera esta vida? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué cosa podemos hacer empáticamente con los otros? ¿Qué cosa podemos hacer desde la misericordia con los otros? ¿No? La palabra de Dios a los creyentes nos indica el camino, particularmente en este tiempo. En este tiempo en que nos llama la palabra de Dios fuertemente, ¿no? Decididamente nos llama a estar preparados, nos llama a la conversión, nos llama a proclamar el año de gracia, el anuncio del reino, a proclamar la llegada del Señor, es decir, celebrar y preparar para recibirlo a Jesús en la Navidad. Eso es lo que nosotros en medio de estas luchas, de estas dificultades, de este mundo que guerras por acá, por allá, violencia, no se tiene en cuenta a los más necesitados, a los pobres, no nos interesa mucho y hacemos cosas que no están bien hechas. Por eso la palabra de Dios nos insiste en este tiempo previo a la Navidad, nos dice preparen el camino, hallan en los senderos, dice el profeta, ¿no? Preparen los caminos. Preparar el camino significa arreglarlo. Muchas veces, lo sabemos nosotros, hay caminos pedregosos, con pozos, el asfalto roto, hay muchas piedras, es difícil andar, no se puede transitar con facilidad, bueno, eso hay que arreglarlo para poder deslizarlo y para poder caminar sin tropiezo, sin dificultad. Llevado al orden espiritual, a la vida espiritual, significa arreglar nuestro corazón, arreglar nuestra vida, tratar de sacar aquellas cosas que nos impiden vivir como buenos cristianos, como buenas personas. Y así estaremos aportando a nuestra sociedad, a nuestro mundo, a nuestra familia, a nuestro pequeño entorno. Pero si cada uno en su pequeño entorno hace algo bueno, se va transformando, se va cambiando, va allanando su sendero, su camino, arreglando su corazón, eso se va a ir extendiendo e iremos arreglando el mundo, ¿no? Miren lo que nos dice la palabra de Dios para este tiempo de preparación del Adviento. La misión del profeta que también es nuestra misión, porque por el bautismo que tenemos nosotros, el bautismo, somos hijos de Dios y nos convertimos también en anunciadores y proclamadores de la palabra. Por el bautismo, todos los bautizados estamos llamados a proclamar y anunciar la palabra del Señor, a ser testigo en este mundo, a ser testigo de lo bueno, a ser testigo de la verdad, a ser testigo de la luz, a ser testigo de la Navidad, a ser testigo de ese Jesús que viene en medio nuestro. Miren lo que dice la palabra de Dios del profeta Isaías en el capítulo 61, versículo 1. Es la misión del profeta, pero que también puede ser trasladado como nuestra misión. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres. Entonces, me envió a llevar la buena noticia a los pobres, ¿no? A vendar los corazones heridos. ¿Cuántos corazones heridos? ¿Cuántos? Por todas las cosas que nos suceden en la familia, en el trabajo, en la calle, en la sociedad, las cosas que nos ocurren, corazones heridos. A proclamar la liberación de los cautivos y la libertad a los prisioneros. A proclamar un año de gracia en el Señor y un día de venganza para nuestro Dios. A consolar a todos los que están de duelo. Miren, es la misión del profeta. A consolar a todos los que están de duelo. Es decir, a todos los que están doloridos, a todos los que no tienen consuelo, no solo por el duelo de una pérdida de un ser querido, sino por las cosas que nos pasan en la vida. Estamos doloridos de las cosas que suceden, ¿no? Estamos, aquellos que están de duelo, a cambiar su ceniza por una corona, su ropa de luto por el óleo de la alegría y su abatimiento por un canto de alabanza. Miren las cosas hermosas que tiene en su mano el profeta para hacer consolar, consolar y consolar, ser misericordiosos, benevolentes, ser empático con el otro, ir a acercarme al que sufre. Esa es la misión del bautizado de cada uno de nosotros. En este tiempo de Navidad, en este tiempo de preparación a la Navidad, el Señor nos pide eso a nosotros. Cada uno en su casa, con los parientes, con los amigos, con los vecinos. Bueno, estamos en Navidad, hallanemos los senderos, limpiemos el corazón que a veces nos impide el odio, la venganza, el remordimiento, el dolor. Nos impide vivir la Navidad como corresponde. Pero en el Nuevo Testamento, para este tiempo también del Adviento, este tiempo de preparación, juntamente con esta lectura del profeta Isaías, aparece un personaje. Un personaje muy importante, que es la clave de este domingo tercero del tiempo de Adviento, que vamos a vivir ahora, pasado mañana. Y es Juan el Bautista, es el gran personaje. Juan Bautista dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, apareció un hombre enviado por Dios. No vino él solo, como tampoco nosotros salimos por nuestra cuenta. Por el bautismo somos enviados. Dice, apareció un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Vino como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyentes creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Miren, Juan no era la luz. Juan Bautista era testigo de la luz. Nosotros no somos la luz. El Señor ilumina a través nuestro. El Señor actúa a través nuestro. Él es como la luna y el sol. La luna no tiene luz propia, sino que ilumina por el sol que le da la luna. Y la vemos nosotros iluminar la noche, la luna. Y sin embargo, la luz se la da el sol. Nosotros también iluminamos la vida de este mundo, iluminamos la vida de la sociedad, pero esa luz nos viene del Señor. Allanando los senderos, cambiando nuestra vida. Prepáremonos para recibir al niño Dios. Ya falta poco para acercarnos a él. Prepáremonos para que esta Navidad sea realmente la Navidad de Jesús. Ese niño Jesús que está en medio y que viene a celebrar con nosotros. Que se hace hombre para nuestra salvación. Muchísimas gracias, que Dios lo bendiga y el próximo jueves nos volvemos a encontrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!